Quiero comentarles que Coajimalpa se siente muy orgulloso de ser la sede de este gran evento Miss México. Resaltar que es la primera vez que se hace un evento en una zona urbana como lo es la Ciudad de México. Para Coajimalpa este evento sin duda marca una pauta importantísima porque enaltece el nombre de nuestra demarcación y hablamos de que se convierte en una alcaldía que trae eventos de primer nivel a nivel mundial. Que no solamente se visualiza lo que es la belleza de las señoritas que participan sino sus proyectos sociales. Proyectos sociales que además van encaminados a ayudar a las demarcaciones que son las sedes de este gran evento. Pero sobre todo buscar que haya un cambio trascendental en toda la mujer mexicana y que esté preocupada por mejorar nuestro país. Muchas gracias. Esta carrera es abierta al público, lo que quiere decir que la ciudadanía puede participar en la carrera acompañando a las Misses durante toda esta carrera de 5 kilómetros. Vamos a tener el acompañamiento de todas las Misses el próximo 15 de septiembre en lo que es el grito de la independencia en la explanada de la alcaldía Coajimalpa. ¡Viva los seres que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Pasión Panamorano! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!